Estamos presentando hoy el quinto torneo de Box Amateurs para la provincia de San Luis que va a dar inicio con la incorporación de nuevas localidades a partir del 22 de agosto que lo vamos a hacer con la localidad de Concarán, de Quines, de San Luis, de Justo Arac, de La Toma y de Villa Mercedes e incluir, como lo vienen haciendo hasta ahora, la mayor cantidad de gimnasios que vemos que es un número que se viene incrementando desde la primera edición que se iniciaron con 12 gimnasios participantes hoy estamos en 40 gimnasios esto habla de la profundización en cuanto a la práctica del deporte en las distintas regiones de la provincia y en las distintas localidades también informar que hace poquito se inscriptó un nuevo gimnasio que es de buena esperanza esto también incorpora al sur en la práctica deportiva del boxeo y nos hace y nos alienta a seguir federalizando aún más esta práctica deportiva es importantísimo que nos sumemos del boxeo provincial al interior porque siempre hemos tenido la posibilidad de tener boxeadores del interior pero después se caen porque no hay una permanencia en cuanto al seguimiento al tratamiento de los gimnasios, ha pasado en el trapiche, ha pasado en el volcán ha pasado en Quines en algún momento también que ha habido muchos gimnasios después desaparecieron o se caen por la falta de continuidad y estos torneos o este torneo que ha implementado el gobierno de la provincia a través de que ya estamos en el quinto le ha dado la posibilidad a todo el interior para que los chicos puedan seguir y tener continuidad las fechas van a arrancar en Concarán el 22 de agosto el 29 de agosto vamos a ir a Quines el 5 de septiembre en San Luis el 12 de septiembre en Justo Arac el 26 de septiembre en La Toma y el 10 de octubre estaríamos terminando este torneo José María Bagatica como es tradicional en el Palacio de Deportes que lleva su nombre necesidad en el 5 de septiembre no ¿no no o